Y es una ciudad que en algunos momentos parece hasta sitiada directamente. Acá se están concentrando algunos docentes. Este es el Ministerio de Educación de la Provincia. Este que viene acá con las ventanas cuadradas. Es el Ministerio de Educación de la Provincia. Donde hay protestas, el edificio tiene una ocupación pacífica. Y enfrente del Ministerio, una campaña. Que está acá en el medio de la calle. Está hace meses esto. Acá está el acante docente. En el medio de frío, temperaturas bajísimas. Muchos se quedan haciendo guardia acá. Fíjate. ¡No está muerto quien pelea! No está muerto quien pelea. Abrazos. Abrazos. ¡Vamos compañeros! ¡Nuestro mundo quien pelea! ¡Vamos! ¡Se tienen que ir todos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Se tienen que ir todos! ¡Vamos! 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 Nos llevamos 60 días de lucha, 15 días de ocupación pacífica, 3 compañeros, 4 días con huelga de hambre y absolutamente ningún político se preocupó por su estado de salud. Por los pedidos, nosotros no pedimos ni nada, pedimos que se nos paguen, que se nos paguen, que se nos lo lleven. Se nos toman, digamos, en un modo de hacer una pausa, porque el pueblo necesita expresarse. Porque estaba completamente en el edificio, estaba con una ocupación pacífica. Y, por lo tanto, los días que tiene de plazo el gobierno para hacer el pago de la guerra. Porque somos empleados de más de 20 años, no somos delincuentes que tomamos un edificio. Somos empleados que estamos reclamando. ¿Hace cuánto que están ocupando el edificio? Hace 15 días decidimos ocupar el edificio. Es una ocupación pacífica. ¿Qué es lo más difícil de vivir así? Lo más difícil es que no te den respuesta y que el pueblo reaccione así. Es muy triste. Hoy es un día muy triste para toda la provincia. Muerte. Como dijimos, nuestro gobernador tiene las manos manchadas con sangre. Entonces, queremos la renuncia de todos. De todos los funcionarios que fueron unos inoperantes y que todo lo que está pasando es por culpa de ellos. Por no dar respuesta a los ciudadanos. ¿Qué es lo más, lo que más te cuesta, lo que más se complica de no cobrar como están cobrando? Ver a la gente que pasa hambre, que cobra 25.000 pesos un 16, un 16 del mes y hasta el otro 16 o el 20 y pico cuando se les canta a ellos, nos pagan. Mientras tanto, ayer, mientras acá había una movilización de 8 cuadras de estatales... Se conoció lo del aumento que proponía el gobernador para él mismo. Exactamente. ¿Y qué sintieron cuando escucharon eso? Es una impotencia, no tienen cara para mostrar eso al pueblo, le están echando nafta al fuego. Fue lo que hicieron todo este tiempo. Muy emocionados todos. Te pedíamos que escuchabas lo que ella decía y se te caían las lágrimas. Es una situación horrible, es horrible, es indignante. Se nos rieron en la cara durante todo este tiempo, es una vergüenza, es una vergüenza. No les importa a los trabajadores, no les importa a la gente. Solamente le importan a ellos, ¿entendés? Porque ayer estábamos en la calle reclamando algo y el gobernador se la decía. Es indignante, no se da, no da para más esto. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos con esta imagen, ¿no? Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode.